Sí, realmente el debate es interesante porque plantea cómo se dicen las cosas y en ese cómo se dicen las cosas aparecería lo siguiente de un lado lo que llamaríamos, y lo voy a decir aunque no caiga bien la tradición del martinfierro, la lengua profunda argentina el gaucho perseguido por la justicia, un poco el desconcierto en que estamos todos pues no saben dónde pegar, porque no les interesa la verdad a lo que la verdad no les interesa, todo va a una posición determinada que es el fascismo, y lo voy a decir rápidamente, no, se llama fascismo se llama como existiera, se llama imperialismo, se llama racismo se llama odio, se llama muerte al ver de esto entonces nosotros qué posición tenemos que tener una posición que no entre en esa dialéctica del enfrentamiento quiere decir que esta carta, la carta, que para mí es una carta escrita a la manera histórica, a la manera del pergamino a la manera, y digo pergamino con todo respeto digo cartas que quedan en la historia, del lenguaje, inscritas en los cuerpos porque la metáfora y el poema quedan en cuerpos no en todos, pero en muchos cuerpos, quedan grabados en la emoción quedan grabados en sentimientos inusitados, en imágenes que se sueñan y en acciones que provocan estas palabras por todo esto, digamos, por todo esto me parece que esta carta, no digo no debe ser corregida en parte y demás, pero esta carta es esta carta y nosotros, nosotros podemos escribir ahora otra carta otra carta que tome lo que dice Yud, lo que dicen otros compañeros lo que dicen otros compañeros y otros compañeros ¿por qué no? ¿por qué no vamos a escribir otra carta sobre el tema de estar guiseando, nos muerde los talones, ¿no es cierto? de la institucionalidad, nos muerde y nos duele profundamente lo que está pasando entonces me parece que esta carta es esta carta esta carta que es una carta que muchos podrán difícil que no terminarán de leer que otros leímos con admiración como leemos otras cosas como lo he reído sobre los lenguajes de Ricardo Foster o como le he reído a otros artículos de otros compañeros como le he reído lo de Lina Manamut con emoción que dicen, todo esto son los lenguajes de carta todo esto son las lenguas múltiples que nos habitan cada uno hablando de su lengua colabora una lengua común que no registra solamente la oposición sino un conjunto extraño hecho de trozos, de fragmentos ¿no es cierto? de inquietudes, de intersecciones y es alrededor de esto que nosotros tenemos que jugar por lo tanto, yo voy a hacer una propuesta muy simple ya que es una propuesta, es una propuesta muy simple la primera que yo hago es esta carta es esta carta se puede modificar un poquito y ya comencemos otra ya comencemos el debate de otra carta que tome el mismo tema por supuesto que lo podemos incorporar con otros temas argentinos urgentes pero ciertamente este es el eje político del momento y este es el eje que tenemos que tomar y este es el eje que debemos recoger en una segunda carta ¿por qué? ¿por qué enmaríamos una segunda? ¿quién dijo que todo tiene que estar en esta? y en ese sentido me parece que lo más sensato compañeros, lo más sensato es escribamos otra hagamos otra carta partamos de un nuevo punto porque esta carta no es una carta completa absoluta y universal es una carta que verdaderamente mucho, por lo menos no quiero seguir hablando de la carta elogiándola y demás ya está, ya está esta es la carta que hay ¿se puede corregir un poquito? y compañeros se puede corregir se puede corregir estas compañeros esta es la carta que hay yo propongo esta es la carta perdón perdón, no se puede ¿por qué vamos a modificar la carta si podemos hacer otra? ¿por qué? como dice García Linera perdón compañeros déjenme terminar un poquito mi argumento ¿cómo no? como dice García Linera cuando dice García Linera como dice García Linera compañeros ¿qué dice García Linera? los movimientos sociales están en el gobierno los movimientos sociales están fuera del gobierno ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? en que esta sea una carta y hagamos otra carta ¿por qué no esta carta? que alguien diga ¿cuál es el demerecimiento de esta carta? que alguien diga que esta carta no puede existir digamos ¿quién puede decir eso? esta carta en todo caso no nos satisface a todos entonces como no nos satisface a todos trabajemos en otra carta que los compañeros trabajen en otra carta entonces yo no no estoy diciendo que no se proponen modificaciones no estoy diciendo que no se hagan otras cosas pero esto es lo que propongo le propongo otra carta que trate el mismo tema bajo otra perspectiva ni bajo una cosa y en eso lo digo eso es lo que digo compañeros gracias gracias Gracias.